Me tell this girl, si podemos, tener un amor eterno Oh my girl, no tengas miedo, porque los dos, los queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Oh my girl, no tengas miedo, yo te quiero y para siempre te amare Todo mi amor, mi corazón, mujer yo te daré con pasión Con calor, sin dolor, nunca tu fallas lo horror Sweet is love, but love is hard, sometimes you got to work when you try to drown the clock Never let it stop, never let it flop, idiote pa' bendecir Me tell this girl, si podemos, tener un amor eterno Oh my girl, no tengas miedo, porque los dos, los queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo